¡Este es el grupo de baile folclórico Alma Generaleña, que está invitado a participar en Italia y mostrar todo el talento de Pérez Celedón y, por supuesto, de Costa Rica, pues será el único representante del país. Estarán del 1 al 26 de agosto. La comitiva la integran los bailarines y músicos. En total son 25 personas. Vamos a llevar lo que son los bailes, todo el esfuerzo que nosotros estamos llevando. Ya tenemos que, bueno, el grupo Alma Generaleña tiene ya unos casi nueve años aproximadamente de estar en el cantón, esforzándose, rescatando lo que son valores, llevando, digamos, entre los mismos integrantes, somos como promotores en cada institución, porque muchos de ellos son educadores, los cuales también están a cargo de grupos. Es una actividad que organiza el grupo folclórico San Giorgio de Italia y aparte de nuestro país también habrá otros invitados. En ella vamos a, digamos, es a Cerdeña, una isla de ese continente. Vamos a estar en diferentes lugares de esa isla, llevando lo que es los bailes y vamos a llevar música en vivo también, como parte de la compañía. Van a haber grupos invitados de Colombia, Venezuela, uy, no me acuerdo los otros, pero son como unos cinco países. De Costa Rica sí solo vamos nosotros en representación de lo que es la parte generaleña. Los generaleños aceptaron la invitación. El festival es, son los 19 años de un grupo folclórico allá, los cuales, mediante el esfuerzo que hemos llevado y todo, hemos logrado que nos contacten y poder hacer todos los trámites que se requiere para poder asistir al festival. ¿Ellos los invitaron? ¿Cómo fue el contacto? El contacto se realiza, bueno, mediante mi persona y el esfuerzo del cantón. Directamente me llega a mí una invitación, digamos, tratando de buscar un grupo folclórico. Prácticamente sus integrantes tuvieron que asumir los gastos. El financiamiento está corriendo casi por nuestra cuenta, son un poco los patrocinadores ahorita, por lo que sí pedimos, digamos, cualquier apoyo que nos quieran brindar es bien recibido. Estamos buscando, digamos, ya hemos dejado cartas y así, pero, digamos, estamos tratando de, por estos medios, ojalá que nos puedan llegar más patrocinadores. Cabe indicar que la participación de Alma Generaleña en la actividad fue decretado de interés cultural por parte del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la ministra de Cultura, Silvia Durán, mediante el decreto ejecutivo número 137-11. ¡Gracias! ¡Gracias!